¿Que viene tu en esta cuestión? No, 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 no. No, no, no. ¿Pero quién? Mio, que si me caí. ¿Estás grabando bien o no, negro? Si, pues ahí. A ver. A ver, a ver. ¿Qué es negro? ¡Negro, que arca! De Pancho. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, no. Ya, un trabuco de darle al tiro. ¿Qué? 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 Un minuto líquita tero, güe? ¿No está nada como caja, güe? ¡Un minuto líquita tero, güe! ¡Es un minuto líquita tero! ¡Es un minuto líquida! ¡Vamos! ¡Vamos, chulo ya! ¡Vamos! Se lo está haciendo cagar igual aquí. Un maletero. Un maletero. Un maletero. Un maletero. Sexto anal para el COVID Ya bueno ya